El actor Jeremy Renner se ha pasado el nivel de Marvel en la vida real. Pues si bien todos sabemos, Jeremy Renner reencarna en Los Vengadores al superhéroe llamado Ojo de Alcón. Pues que ha pasado con él en enero, pues él sufrió un accidente y esto yo no lo sabía hermanos. Hasta este mes que estamos, abril del 2023, ocurrió este mismo año en enero. Si al día siguiente ocurre este accidente, yo no lo sabía hasta ahora. Porque mi hermano me lo confesó y me dijo, oye, ¿has visto el accidente? Y yo dije, wow, no. Y entonces yo me lo esperaba, pero hermanos, cuando yo investigué todo acerca de este fatal accidente que tuvo Jeremy Renner. Dije, wow, a Dios gracias se salvó. Y vaya que fue una salvación hecha por Dios y de milagros. Porque si hubiese sido algo más grave o algo más peor, ya no hubiésemos tenido a Jeremy Renner en estos momentos. A Dios gracias a la intervención también de, pues y en el gran trabajo de los doctores, estamos con Jeremy Renner en este momento muy difícil que estaba pasando. Sí, así que te lo contaré todo a detalle. Un grave accidente ocurrido en año nuevo. Le llevó directo a urgencias, donde fue ingresado a estado crítico. El famoso actor de 52 años, conocido por su papel en Ojo de Aracón en Los Vengadores, sufrió un traumatismo torácico y lesiones óseas tras ser atropellado y aplastado por una máquina quitanieves. Ahora, un informe de la policía que fue ahí a investigar, pues dijo que este sufrió un accidente interno por salvar a su sobrino. Según los datos policiales y según los datos ofrecidos y revelados por la CNN, el actor estaba limpiando la nieve junto a su sobrino. Cuando su máquina quita nieves... Realizar que Jeremy Renner está ayudando a una camioneta de su familiar, porque era un familiar en que él estaba ayudando. Entonces se ve que pone el familiar en la cadena, ¿no? Se ve que él, pues, trata de ayudarlo, lo ayuda, avanza algunos metros. Y, pues, este, al parecer todo iba bien hasta que llegan a un punto en el cual, pues, este, se paran, ¿no? Y, pues, al parecer Jeremy Renner aquí, a mi parecer, cuando suelta la cadena el familiar, ¿no? Al parecer creo que él se confía en esta parte. Creo que él se confía y, ¡pla! Se da un giro, esa, su máquina se da un giro que hace que este, pues, haga una mala maniobra. Y, pues, él se, pues, como que se para, ¿no? Como que se para ahí un momento, ¿sí? Y, pues, vemos, este, que nos dan de nuevo el pantallazo de su máquina y del lugar donde ocurrió ese hecho. Y, como ven, está de sangre esa máquina, ¿sí? Y esa parte me parece muy filuda y así es como ocurrió. Él se para ahí a revisar y la máquina se guía y ahí es donde la máquina le traspasa, ¿no? Si bien se sabe, tiene graves lesiones. Vamos a por el otro video donde nos dice las lesiones que tenía. Miren, está el lugar de los hechos y ahí está el familiar que explica cómo fue el accidente, ¿no? Donde se choca ahí, ¿no? A la hora de bajar, el carro se va para un lado y se choca. Y ahí es donde, pues, ¡guau! Él baja a ver y ve la grave escena que era Jerry M. René tendido en el suelo. Muy grave, ¿verdad? Ahora pasemos al siguiente video. Aquí es ya cuando la entrevistadora ya le hace, pues, la entrevista, obviamente, del accidente. Ya Jerry M. René ya está bien, para los que no saben. Jerry M. René tuvo unas cirugías. Estuvo hospitalizado, estuvo hospitalizado. Y, pues, él, pues, este, ya ahora en estos momentos se encuentra bien, se encuentra restablecido para lo que estaba antes, hermanos. Así que voy a poner clic para que vean la parte subtitulada de cómo, pues, este, él cuenta cómo sobrevivió a este gran accidente, ¿no? Que tuvo, este accidente fatal que tuvo, ¿no? Miren, hermanos. Ocho costillas rotas, hermanos. Escuchenlo, mírenlo bien. Ocho costillas rotas en catorce lugares. ¡Guau! Bueno, aquí sería, guau, ocho costillas rotas en catorce lugares. ¡Guau! Increíble, hermano. Rodilla derecha, dice la rodilla derecha y el tobillo derecho rotos. ¡Uf! Es que, que te pase eso, es como si te pasaran hartas cuchillas, hermano. ¿Qué más nos dice? Disculpen. Nos dice, voy a atrasar un poquito. Clavícula derecha rota. Clavícula derecha rota. El hombro derecho roto. ¡Guau! Ustedes se imaginan una clavícula derecha rota, hermano. ¡Guau! El dolor inmenso que había sentido Jeremy habrá sido insoportable. Insoportable ese dolor inmenso que él habrá tenido. Hermano, es un dolor inmenso insoportable. Ahora vamos a ver. Hombros y clavícula rota. ¡Guau! ¿Qué más nos dicen? La cavidad del ojo, la quejada y la mandíbula. ¡Oh, rayos! Miren, miren cómo estaba antes. Jeremy, hermanos, miren cómo estaba antes. Miren, la cavidad. La cavidad del ojo, la quejada y las mandíbulas totalmente rotas. Y solo ustedes imagínense la gravedad de ese accidente que dejó totalmente así de abetido, así de mal a Jeremy. O sea, costillas rotas, hombros rotos, clavícula rota, la quejada y la mandíbula igualmente. O sea, que ha tenido un proceso, los doctores, para hacer un proceso de restablecer a Jeremy muy, pero que muy trabajoso, ¿verdad? O sea, muchas cirugías y bueno, pero al final Jeremy nos dice algo positivo, ¿no? De todo esto. Pero miren, la cavidad del ojo, la quejada y las mandíbulas rotas. O sea, la cavidad del ojo estuvo tan mal de que casi se le sale a Jeremy ese ojo. Pero felizmente los médicos pudieron reponerle su ojo. Es por ello que Jeremy ahora, si ustedes ven en fotos, en otras fotos de su estado actual, ven que tiene una marca, ¿no? Como cuando se está recuperando, en esta parte del ojo, él tiene una marca. Y bueno, vamos a seguir viendo. El pulmón colapsó. Hígado perforado por el hueso de la costilla. Suena aterrador. Y vaya que sí, vaya que sí. Y después Jeremy dice, después de este accidente, pude ver mi ojo con mi otro ojo. O sea que, uff, hermano, devastador, hermano. Wow. Sintió que su ojo se salía y solo recuerda ver estrellas, dice. Una niña rara en este ojo, dice que vio a la hora de, pues, este, de cuando le pasó el accidente, ¿verdad? Wow, es increíble, es increíble. Miren su ojo, hermano, cuando él lo cierra. Vamos a ver por acá. Miren este ojo, el de acá. Este ojo para mí que es el accidentado porque se ve, ahí mismo él dice, ¿no? Este ojo de allá. Y wow, hermanos, es devastador. Devastador el momento que pasó. Jeremy, hermanos, si hubiera pasado algo más grave, pues creo que ya no lo hubiésemos tenido acá a Jeremy, ¿verdad? Si no hubiese ido otro vengador más. Y eso habría sido, hermano, eso habría sido algo muy, muy triste, la verdad. Muy triste de que ya hemos perdido otro vengador. Pero, hermanos, lo positivo es que ya le arreglaron todo a Jeremy René, hermanos. Le arreglaron todo. No sé si aún siga él, este, haciendo las películas. ¿Qué opinas tú? Si él va a continuar haciendo esas películas. Según por lo que me he enterado, por lo que estoy investigando, Jeremy ya se encuentra un poco mejor, ¿sí? Está en rehabilitación aún de las partes de los huesos que él ha roto, ¿no? Ya son dos meses, pero ustedes saben que siempre eso tiene que darse una chequeada, ¿no? Entonces, él está que se hace ver todo ello y, pues, ya está mejorando un poco. Pero la duda es, y te lo dejo a tu misma opinión, ¿tú qué opinas, hermanos? ¿Crees que Jeremy vuelva a actuar? ¿Crees que Jeremy vuelva a hacer Ojo de Arcon? ¿O crees que alguien reemplazará a Jeremy para que haga Ojo de Arcon en los Vengadores? Eso quiero que me lo dejes tú ahí a dar a conocer tu opinión en la casilla de comentarios. ¿Qué tal te pareció este video? Y que sí, Jeremy René vuelve a ser el actor de Ojo de Arcon a pesar de estas lesiones y a pesar de cómo se encuentra, ¿no? Así que, bueno, yo le deseo todo lo mejor a Jeremy, ¿sí? Le deseo todo lo mejor, todas las buenas vibras para el hermano. Y que se recupere, hermanos. Que se recupere. Y todos estamos contigo, Jeremy René. Nuestro Ojo de Arcon en los Vengadores. Así que, hermanos, bueno, si ya sabes, si te ha gustado este video, pues no olvides suscribirte, dejarme tu gran like. Y, sobre todo, muchas gracias, hermanos y amigas, por estar atento a mis videos. Y atentos a los estrenos de estos videos que voy a estar subiendo, ¿sí? Todos los fines de semana. Nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.